¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato en el PUC de Móvil. Vamos a darle aquí una partidita. A ver, vamos a comenzar. Antes de que comience un Madrid. A ver, vamos para allá. Si el VAR se va ganando. Compañeros, a mí no me golpez. Vamos a ver... Creo que me lo dejé en Sudamérica. Sí, voy a tener un poquillo de lag, pero bueno. A ver dónde podemos caer. En Pochinki, ¿no? Para calentar ahí una buena de Pochinki no está nada mal. Yo creo que sí, que podemos caer ahí bien, bien, bien. Una de Gakka. A ver qué tal se me da ahí. Yo creo que no puede salir mal. No recuerdo qué tal loot hay por ahí. Pero bueno. ¡Mil metritos! Pues vamos para allá. Yo creo que llegamos bastante bien. Sí, 700 metros. Yo creo que sí, llegaremos bastante bien, bastante sobrados. Por ahora no veo a nadie. Vamos a ir hasta el final del pueblecito. Y ahí, venga. Caemos en picao. Vamos a ir a esas dos casitas de ahí. Están un pelín más apartadas. No veo paracaídas, eh. A ver qué tal. Una UCI, bueno, para comenzar no está mal. El panorama. El panorama. El panorama. Casquito. ¡Ey! ¿Por qué no me has cogido el casco? Compañero, cógeme, ¿no? Vale, vamos a quitar esta y vamos a poner la M16. Vale, vale, vale. La zona nos cierra cerca. Más escopeta. No queremos escopeta. Anteojos tampoco. Y una granadita y cargado el ampliado. Vale. Ah, no. Cargado es rápido. Vale, vamos a ir a estas. Creo que no tengo todavía mira. No, no tengo mira. Vamos a tirar esto de la escopeta, que no nos interesa. Vamos a ver. Vamos a poner la UCI mejor. Ya hay gente con ACA, eh. Vamos a coger esto. Granadita de humo. Tenemos ahí una mochila nivel 2. Perfecto. Vamos a coger la mochilita. Un buen cambio. Nada. Aquí nada. No lo veo claro, eh. No lo veo claro. Un poco mierda el loot. Casco nivel 1, chaleco nivel 1. Un poco cajita, eh, en lo que hemos encontrado. Nada. No me ha gustado este sitio para caer, eh. Un loot un poco nefasto. Vale, al menos chaleco nivel 2 y una holográfica. Vamos a ir a estas casitas de aquí. Lo raro es que no había ahí, no había nadie, eh. Pero bueno. A ver si nos encontramos con alguien y podemos matarle y coger su loot. Sobre todo lo de coger su loot, porque llevamos uno bastante, bastante malo. Tenemos que mejorar ahí las armas. Vamos a poner la UCI a corta distancia en automático. A ver, voy a poner la mira de punto rojo. Me gusta más aquí. Y la holográfica la puedo tirar. Otro M16. No me interesa más M16. La UCI para corta distancia está bastante bien. En auto, además. Casco lo mismo. A ver. Vamos a salir al balcón y ya saltamos por aquí. Ahí. Aquí. Aquí no parece que prometa nada. No. Más balitas y poco más. Bueno, un agarrador. Vamos a ver. ¿Qué más? Vamos a ir a esta casita. Que tiene dos plantas. Bueno, será que hay alguna. Vamos a coger esta, por si al final encontramos una aca. A ver. No, no va a haber esa suerte. Una culata. Un cuartel molotov. Y vamos a coger la chaqueta también. Y aquí hay alguna. No, no. Estamos dentro de zona, así que estamos guay. A ver. Hay gente, creo, ¿eh? Sí. Vale. Lo que os dije, la UCI a corta distancia... No, la vector no... No me cunde. Teniendo lo que tengo, no... No necesito una vector. Ahí, vendajes. Una aca. Vale. Pues vamos a quitar esta. La vamos a poner así. A ver qué mira le ponemos. Esto fuera, esto fuera, esto fuera... Todo fuera. Le ponemos la mira... Aquí. Y ahora la holográfica esa no me venía mal del todo, pero bueno. Un vendaje... Vale, tenemos ahí otra de mira punto rojo, así que perfecto. Más balitas de la aca. Y vamos a ir a esta casita que no la hemos looteado. Vale, vale, vale. Vamos bien, vamos bien. Pues voy a cambiar... No, es que tengo... Tengo bastantes balitas. Si tuviese pocas balas... Sí que a lo mejor me animaba. Pero teniendo tantas balitas como tengo, yo creo que me voy a quedar lo que tengo. Uh, mira por tres. Vamos a ponérsela la aca. Epa. Aquí. Y esta mira punto rojo. Equipar. Ahí. Vale, perfecto. Perfecto compañeros. Vale. Y vamos a ir aquí. Ey. Aquí no había una granadita. No debí de soñar. Me pareció ver una granada, pero bueno. A ver. Estamos dentro de zona. Dirección Pochinki. Vamos a... A ferry. Ferry Piel, yo creo. Y así vemos también esas casitas de ahí. Compañeros. A ver. Vamos a vigilar por los laterales. No hay nadie. Vale. Perfecto. Vamos a meternos aquí primero. Un silenciador. Vale. Me gusta el silenciador. Solo que prefería tenerlo de la aca. Ey. Aquí hay gente. Mira por seis. Vale. Es un bot. Un bot o estaba muy tocado. Visto lo visto. Espacio insuficiente. Cago en la leche. Es que la mina por seis no la quiero tirar. A ver. Tengo balas de sobra. No me voy a... Eh. Vaya lag. Una sartencita, pero no puedo. Ah. Bloquea balas. Eso no me había fijado nunca. Vamos a echarnos uno de estos. A ver si puedo coger ya... Estos. Y hay aquí una jeringuilla. Pues voy a echarme los botecitos a ver si puedo... Voy a tirar las aturdidoras y las de humo. Me cunde... Los analgésicos me cunden. A ver. A ver. Esta con silenciador pues muera. Hunde. Mirita. Balitas. A ver. Que de balas voy... Voy bastante sobrado. Tampoco debería preocuparme mucho. Bueno. Me parecía escuchar duplicados mis pasos. 67 personas. Quedan todavía. Uy. Aquí puede haber gente. Este. Esto está encendido. Y no creo que fuese el que mataba ahí, eh. Sinceramente. No tengo espacio. Ahora sí tengo espacio. Ahora ya tengo espacio para todo lo que quiera y más. Mochila nivel 3. Pues de lujo. Granadita. Ya ha llenado otra vez esto. Ojalá es que tengo 250 balas, tío. A ver. Vamos a tirar unas poquitas de balas. Vamos a tirar de estas. Estas. Y estas. Venga. Afuera. Vale. Es que estas necesito la pistolita. No vaya a ser. Uy, uy, uy. Ya estoy a mil metros. Bueno, tengo ahí coche. Tengamos precaución porque yo creo que... ¿Cómo no le doy? ¿Cómo no le doy? Y me lo mata otro. Me cago en tu estampa. Mira por 6 a esta. Ya. Pero encima tengo el silenciador. A ver, a ver. Me cago en la estampa morena del que estaba aquí arriba. Pues voy a coger el cochecito este y voy a tratar de atropellarlo. Si lo veo, si no, pues mira. Voy a la zona y ya está. No me voy a rayar. Hemos matado a otro en compensación, así que de lujo. a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver compañeros Que se saca hoy de aquí Vamos a cruzar el ¡Epa! Lo atropellé pero no lo maté Cago en la leche O espero haberla atropellado Al menos Se ha metido en la casita Creo Aquí hay otro Vale, de lujo Vamos a ir hacia el puentecillo y vamos a Vamos a cruzar Yo creo que ahí donde atropellé a uno había otro más Pero bueno A ver, a ver Que nos encontramos Pues nada, vayamos ya hacia la zona 45 todavía quedamos Son bastantes Voy a ir hacia aquí Y vamos a coger Para que no nos cojan la espalda a nosotros Sería lo más prudente Con cuidadín No, ya no voy a dar marcha atrás Para tratar de atropellar a ese No, vamos a ir con cautela y vamos a ganar la primerita partida Que juguemos hoy Que no nos cojan las espaldas Aunque me estoy quedando sin gasolina No sé si Yo creo que llego Pero no estoy 100% seguro El ají creo que nunca ha estado A ver, vamos a ver Vale, yo creo que ya me puedo quedar por aquí Bueno, será que me cojan las espaldas Ahora Tengo una mierda de loot en verdad Porque no tengo chaleco nivel 3 Ni casco nivel 3 Así que no está muy bien eso No me gusta Pero bueno Por intentar lo que no quede 37 A ver, vamos a ir a esto que veíamos ahí Hombre, es que si me cerrase aquí a favor Con la altura que tengo Estaría bastante guay Además mira por 6 No ve a nadie A ver, aquí arriba hay algo Vamos a tratar de subir por aquí A ver si es posible Oye, muchas gracias a los que estéis en el directo Se agradece muchísimo Epa, vaya leche me he pegado Ya sabéis que podéis enviarme solicitud Al juego Solo tenéis que escribir Escribir exclamación Pug Para ver mi ID del juego Y así enviarme solicitud Y así jugamos juntos Compañeros A ver, por aquí está complicado el subir A ver, por aquí está complicado el subir No me quites esa muerte No me quites esa muerte No te vayas perro No me quites esa muerte No lo veo. Ahí está, ahí está. A ver, a ver, a ver, ahí vamos. A ver, muchísimas gracias al Oscar54. Compañero, muchísimas gracias. Vamos a ver si podemos matar a este porque ya me... ¡Ostras! A ver, este... ¡Oh, que no tengo balas! He disparado tanto. ¡Mierda! A ver, vamos a curarnos lo primero de todo. ¿Y este silenciador lo puedo poner aquí? Sí, pues vale. Y la mira también la vamos a cambiar. ¿Qué? ¿Dónde están? A ver, veo ahí a uno. Cago en la leche. Pues vamos a ir bajando. Quedan siete, hay uno en coche que ha hecho mi táctica mía del otro día. ¡Eh! ¡Fuera! Viene la zona, viene la zona. ¡Fuera! 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 A ver, es que está bastante lejitos. No es hacia donde quiero correr, pero quedamos tres. Hola Sprint, bienvenido compañero. Vamos a ver, vamos a ver, solo quedamos tres. ¿Y si cojo esto? ¿Y hacemos la táctica del otro día, del atropello? Sí, puedes jugar Sprint compañero. Mierda. Mierda. Vale, sabemos que tenemos uno ahí. Pero no veo dónde. Ahí vale. ¿Y si cojo esto? Vale. Solo me queda uno. A ver si me dispara, a ver si me dispara. El círculo es bien pequeño. ¡Victoria! Nada más empezar, victoria. Vale, 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 vale. Perfecto compañeros. Empezamos la partidita. Empezamos el directín con victoria. ¡Qué guay, qué guay, qué guay! Os dejo en el chat, mide del juego, por si queréis alguno de los que estéis en el directo, os enviarme solicitud. Y así que juguemos juntos. Por ejemplo, el Oscar 54, ya sabes que puedes enviarme solicitud. Hola Lucifer, que no te he visto tu saludo, compañero. Vamos a darle al chino, que sí. Y a Sprint. Vamos a enviarle a Sprint. ¿Dónde estás, Sprint? Blackpenny y Seras, ¿verdad? Sprint. Sprint, ¿eres tú? Vamos a enviarle solicitud a todos. Pues perfecto. Vamos a darle ahí y a comenzar. Rapidito. Vamos a darle a chino. Bueno, es que hace tiempo que no juego con él y seguro que quiere ir a Skull. Un clásico, ¿no? Chino. Ya tenemos la alineación del Madrid. A ver. Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Isco, Casemiro, Kroos, Bale, Benzema y Asensio. Me gusta, me gusta. Falta Modric, pero bueno. No está nada mal. No está nada mal. Oh, Melanie, se ha ido. Oh, Melanie, se ha ido. Tum, tó, Tum, tó, Tum. Tum, tó, tum. Melanie, salta no te vayas por libre compañera se mamo intenta coger un coche y venir cuando lutes así vamos todos juntos casquito y chaleco nivel 2 que bien tenemos compañía tengo alguien aquí porfa, ayúdame ¿tienes gente o qué? si, había escuchado pasos o ya no lo veo yo he matado a uno Spring, tienes mogollón de ruido ahí vamos tengo una AK chino, si quieres ¿la quieres? espera, que la tiro tenemos compañía donde Spring arriba, ¿no? arriba, ¿no? no, pero es no, 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 no no, 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 no ¿Lo matasteis? Vale, perfecto, perfecto compañero, Julio F, bienvenido compañero, muchas gracias por darle al botoncito el seguimiento, al botoncito el corazón A ver, vamos a ir a punto de estos ¿Dónde están? ¿Arriba? Chino, espera que te curo Vamos, vamos, vamos Buena, buena, buena Buena Spring Julio F, ¿puedes enviarme solicitud al juego si quieres jugar con nosotros? Con nosotros, compañero Hombre, si tenemos por aquí cerca a Melanie Solo que está sin conexión Si escribes en el chat, exclamación Pug, te sale mi D del juego, ¿vale? Para jugar juntos Vale, compañero Spring, ¿no tienes para curarte? Hombre, tampoco es plan de que te curas en medio del campo, compañero Que te pueda disparar cualquiera A ver Vamos a marcaros aquí, tengo una boca Vamos a ver No me interesa esto A ver La mira por 3 vamos a ponerse la laca Mira por 2 aquí Mira lo gráfico afuera Vale Si necesitáis miras, yo tengo, ¿eh? Compañeros Vamos a ver Vamos a ponernos unos pantalones No estaría mal, ¿eh? Un botiquín Granadita no está nada mal Vamos a ver Vale Vale, me lo voy a echar Ah, si tenía otro Ah, si me puedo curar Vale A ver A ver, a ver, a ver A ver, compañeros Ya me envía esta solicitud, entonces Pues ahora cuando terminemos la partida Te acepto y jugamos, ¿vale? Vale Gracias Gracias Bueno Disculpa Esto creo que ya lo loote, si. No, Melanie. Melanie está más que muerta, ha caído bien pero se le ha ido. Espacio insuficiente. Tuturum, vamos a ver, vamos a ver. No quiero más, quiero un buen chalequito, un buen chalequito estaría bien. ¿Has ampliado todavía? Veo un coche compañeros. Tened cuidado compañeros. Muchísimas gracias a... Joder, vaya nombrecito. 5L4J5NDR2. Muchísimas gracias por darle al botoncito al corazón. Ay, qué buena leche. Vaya nombrecitos os ponéis. Lo peor de todo es que luego lo recordaréis y todo. Ya sabéis que os agradezco muchísimo que estéis aquí. Se agradece muchísimo que le deis al botoncito al corazón. Espero que os animéis a pasar por más directos. Y nada, si estáis aquí y todavía no le habéis dado al botoncito al corazón, os animo a que aquí le deis. Ya sabéis que podéis enviarme solicitud, que yo he encantado de teneros por aquí y de jugar con vosotros. Vamos a tirar lo que no nos interesa. Esto no nos interesa, esto tampoco, la pistola tampoco. Al final nunca utilizo pistola. No, las granadas no. Esto. Y... Una mira por dos. Y vamos a ponerle la mira por dos a la escarra. Vamos para allá. Y nada, ya sabéis que podéis enviarme solicitud al juego. Si escribís exclamación PUG, os sale... El Nightbot os contesta con mi ID del juego para que... Ah, vale, es esta. Para que... Me podáis enviar solicitud y así jugar juntos. En este o en otros directos. Nos juntamos y vamos hacia la zona, compañeros. ¿Quién es el grito de la mira por? Una mira por... Yo tengo por dos y por tres. ¿Chino? Tengo mi... Tengo mi... Tengo mi... Tengo mi... Tengo mi... ¿Quién quiere? No, yo no. Muchísimas gracias por estar en el directo A Chino y a Spring por estar jugando conmigo Les agradezco muchísimo A Chino, no te voy a pasar, me cago en la leche Que me he quedado atrás, me he quedado rezagado Ahora os cojo, ahora os cojo, eh Vamos a ver Vale, en la zona he matado unos cuantos Ya solo quedamos 41 ¿Ves a alguien en chino? Ya estoy detrás tuya, vale Spring, no te vayas tan lejos tú solo Tratemos de ir juntos Vamos a ver Vale, ya estamos al lado de la zona Aquí hay una UMP si queréis Si veis algún silenciador de AK o de SCAR Ya sabéis, me lo podéis decir Joder, tengo un casco nivel 1, tío A ver si encuentro algo mejor Te robo la mira por 4 ¿La quieres tú? Vale Manjar donde disparaste y si no los veo Dime Dime Spring Eh, no sé qué rango soy No me acuerdo Creo que ayer lo vi ¿Puede haber un rango que sea ese? Ah, vale Sí, creo que soy oro Eso sí En squad creo que soy oro Spring No hagas ruido con el coche Que si no, no hace falta pitar Que si no, sí que llamamos la atención Y chungo Vamos a cruzar Antes de que nos la lie La zonita Vale, hay disparos Yo creo que fueran hacia ti, chino Los disparos Pues igual fue un disparo sin querer No, no, no ¿Cómo te quitan? Vale Vale, ve a 1 Ah, ¿dónde se metió? Había visto a 1 en 120 Pero no le veo Sí, ahí es donde la había visto yo Debe estar detrás del árbol Si, ahí es donde la había visto yo Debe estar detrás del árbol Ok, antes de que no Escríbanse Las funciones ¿Te disparan? Vale, a mí también. Me acaba de fulminar. Vale, no quedaba uno. Pero falta el otro, el que nos está disparando desde lejos. Chino, cuidado. Te revivo. Vale, lo veo, lo veo. Agáchate, agáchate. Me ha hecho el botiquín, ¿vale? Chino, ¿está dónde el coche? ¿Está dónde el coche? Detrás. Me tengo que cuidar mierda la zona. Me cago en la leche. Nada, chicos, yo estoy muerto. No, no, no. No creo que te dé tiempo, ¿eh? Mira, están cogiendo el coche. Es que no creo que me dé tiempo a... Hola, Roman Ramos. Bienvenido. Pitarles tácticos, sí. Tacticísimo. Muchísimas gracias por estar en el directo. Me da a mí que esta partidita no me da tiempo. Cúrate, cúrate. A ver. Otra vez, otra vez. Vamos, vamos. Vale. Me echo el botiquín. No, me voy a echar mejor las bebidas. Y vámonos hacia la zona, compañeros. Cojamos el coche. A ver, hay moto y coche. Yo cojo la moto, vosotros coger el coche. Y vamos hacia la zona. En la moto podemos entrar todos. Yo creo. Voy, voy, voy. Ya estoy. Spring, compañero. Tú sigue corriendo. Vamos, 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 vamos. Que llegamos, vamos, que llegamos. Chino, ¿tú crees que te llega la vida? Chino, si tienes que parar por la vida, para, ¿eh? Yo tengo para curar. No, 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 no. Rodea, rodea, rodea. Vamos. Dale, compañero. Tengo que parar, tengo que parar. Frena, frena, que me tomo las bebidas. Que me curo. No, 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 no. Corre ya hacia la otra zona. Corre ya hacia la otra zona. Hay pasos por aquí, pero bueno. Ah, mataron a Spring en la zona. Nos disparan, nos disparan. No sé de dónde, pero nos disparan. ¿Quieres cura el pepe? Sí, tengo. No, hoy voy hacia ti. Mierda, me disparan. A ver, toma, te echo botiquines. ¿Me has echado balas? ¿Quieres más curación? Sí, Sebas, después puedes jugar, compañero. ¡Ey, mierda, mierda! Esta, esta, sí. Esta, 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 esta. Vale, veo uno en norte. Por donde viene la zona. Vale. Mierda, se me ha movido. ¿Quieres más cura? No, no. Ah, que sí, tengo. Sí, 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 tengo. Ven. ¿Dónde estás? Voy hacia ti, voy hacia ti. Espera, ahí. Parcial. Descartar, toma. Te dejo tres. Nos quedan cuatro, ¿eh? Igual nos queda un asquad por matar. A ver, ¿dónde puedo ir a protegerme? Voy a ir al otro lado de la carretera. Vale, disparan. Espero que no sean nosotros. Los ARs no tienen caída. Guay. Vale. Joder, justo se tiene que cerrar en su zona, tío. Vale, encima de la montaña. Vale, me están disparando ahí. Mierda. Mierda. Mierda, mierda. No, no me fastidies, por... Cago en la leche. Pues estoy bien, Velas, compañero. Venga. A ver, me voy a salir, voy a enviarle a Sebas. Pues no, soy plata. Ah, bueno, claro. Que se habrá reiniciado. Médico de campo. Pues mira que bien. Esto. Y esto. Venga. Esto también. Venga. Vamos a salir. No tengo la solicitud. Bueno. Luego recojo esto. Vamos a enviarle... A ver... Sebas, ¿dónde estás? Sebas. Sebas, recuérdame... Eras Sebas Gamer, ¿no? ¿Compañero? Ah, vale. Espera que me conecto. Ok. Pues vale. Mientras voy recogiendo esto... Vamos para allá. Oye, muy bien esto, ¿eh? Oye. Todo el tirón. Venga, Sebas, conéctate, compañero. Ejí, Velas. Vale, esto ya está cogido. Mensaje de amigo. A ver. Eh, mensajes. ¿Qué me ha escrito? Uh, batería. Uh, la batería. Vamos a ponerlo a cargar. Puesto. Oye, ¿por qué no me va esto del chat? Hola. Black Penis. ¿Qué quiere? ¿Qué pasó? No, joe, eh. No te traicionamos, compañero. A ver. ¿Dónde estás, Seba Gamer? ¿Dónde estás, Seba Gamer? Robert, ¿también te hace jugar? A ver, Sebas, que ayer te dije y como me quedé sin batería y no tenía el cargador conmigo. A ver, a ver, a ver. Sebas, conéctate. Un segundo, chicos, que ayer el Sebas le dije y no pudo hacer. A ver, muchas gracias, Asioma Rafa Viola. Vale. Eh, voy a darle a Robert. Y a ver, un segundito. A ver si viene... Team Afro. Ja, ja, ja. Oye, a ver si viene... Sebas, compañero. Mira, el señor personal. Aprende a presignar. ¿Cómo, cómo? Aprende a presignar. Sí. Ah, vale. Este es Ceraptor. Vamos a enviarle. Ey, compañero. Compañero, Sebas, no me falles. Que sí, aceptad. Ahí estamos. Y venga, vamos a darle a Sprint otra vez, a Blackpenish. Que no me llore. No me llores, compañero. Ja, ja, ja. Muchísimas gracias a todos los que estáis en el directo. Se agradece muchísimo vuestra presencia, compañeros. Espero que os animéis a darle al botoncito, al corazón. Si llegasteis hasta aquí y todavía no la habéis dado. Y nada, vamos a echarnos una última partidita. Igual, a ver lo que duramos. Igual juego otra más. Es que juega ahora el Madrid la Supercopa de Europa. Y la verdad es que me cundía bastante verla. La verdad. Ah, sí. ¿Cómo es? Estoy invisible con esta ropa. Sí. A ver. Vamos a saltar con Robert. Yo salto contigo, compañero. Disculpa. ¿Escuela o...? Donde tú quieras. Tú decides, compañero. Vamos a escuela. Nos fiamos de ti. Vale. No sé cuánto era la siguiente. ¡Sprint! Compañero, salta con nosotros. ¿Qué? Ahora es cuando vienen otros cuatres de la escuela. Sí. Lo de siempre. Nada. Si morimos muy rápido, volvemos a darle otra... Otra todos juntos y ya está. A ver. Ya me estoy fijando. Ya estáis poniendo disculpas. No. No sé. Sí, ve ahí una. Dos. Bueno, veo una squat y una solo. Sí. No tengo pistola. Tengo dos escopetas. Toma. Ven. No, 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 no. Tengo pistola. Una, una, una. Tengo dos escopetas. Joder. Vale. Le he matado. ¡Fuck, fuck, fuck! ¡Soy inmortal con esta ropa ahí! Sí, sí, sí. A ver si se nota. Y ganamos la partida. Gracias a tu inmortalidad. Mata una panaca. Ya lo demostré. ¡Claro! Aquí hay una caja sin badas. Pues así no mola. Yo debería curarlo. No tengo giro. Ahora que lo pienso. ¿Tienes medir? Sí, sí, sí. Tengo. ¿Qué pasa, Seba? Tengo... Ah, vale, gracias. Yo tengo una SKS sin... Sin balas. A ver, te estoy yo. No es cuarenta. Me voy a coger la Tomisul. Voy. En las balas. Gracias. Y tu número portales. ¡Uh, qué bien! Así de lujo, ¿eh? Algo así. No. No voy a coger la Tomisul. Bueno. Voy a coger la Tomisul. Gracias. A ver Yo creo que tiene que quedar alguna Uy, eso me interesa Uy, que bien, una Scar Una Scar Y mira por 4 Uy, que bien, vamos a cambiar la mira Una por otra Si la por 3 no te sirve, a mi sí Yo te la doy, yo te la doy Ahora cuando nos veamos te la doy Copy Sebas, en el edificio que estás tú antes había uno No sé si llegó a irse Si murió Vale, si estáis yendo todos hacia ahí Voy a ir con vosotros Ve a uno, ve a uno Voto Sí, parece Voto Eh, me lo has quitado Pero tú lo asesinaste No, no, no Yo lo remate Lo asesinaste tú Uy, con dos Scar Dos Scar, eh Iba mal puestecito este bot Ah, y no estás disparando Sí, pero lo mató este Ni tan mal, ni tan mal Debe quedar dos S4 Sí O personas S4 Y más Yo me voy a este edificio A lootear A ver qué me encuentro A ver si me encuentro un chalequito nivel 2 Y un casco nivel 2 O algo así Lo veo complicado, pero bueno No puedo volver Bueno Y el mercado Pero es que Spring No te vayas tú solo Luego dices que te dejamos tirado Si es que te tiras tú solo Compañero Os marco una ACA Por si queréis Estoy esperando en la soledad Pero es que Chico No tienes que esperar Tienes que venir con nosotros ¿En qué número? Ah, ahí Vale ¿Hay más? Vale, sí Creo que sí Están disparando ellos Ey Me han dado de lo lindo Ahora que había encontrado un chaleco nivel 2 Me lo fastidian Cago en la leche Tengo, tengo curación No te preocupes No te preocupes ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenido al canal, compañero! Creo que eres nuevo en el canal. Una Vector, si alguien quiere, os la marco. A mí no me gusta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias, Delef, por darle al botoncito al corazón. Se agradece muchísimo tu seguimiento. Y vamos a ver si ganamos esta partitita. Sin tocar casi. ¿Lo qué? ¡Ah, vale, voy! ¡Uy, qué bien me viene, compañero! Muchas gracias. Ya has chocado, compañero. Muy mal. Vale, aguantemos a ver dónde cierra la zona. Por si necesitamos coche o no necesitamos coche, porque si no es tontería cogerlo. Hacemos ruido. Vale. Estamos a 300 metros, como queráis. Venga, vamos todos en coche. Venga, Toretto. Dale. ¡No, mira, disparos! ¿Te has cagado o qué? No. Es broma, es broma, ¿eh? Sigue, sigue. Bueno, un poco sí. Freno táctico. Pero, eh... Toretto, compañero. ¿Hiciste el freno de... de piedra o qué? Freno táctico. A ver... Sabemos que tienen que venir por ahí. Si queréis aguantamos a... los que tengan que venir. Si no, seguimos hacia adelante, hacia Pochinki. Pues se salía bien estar en el sur. Yo creo que... Vaya gritos. Mi hermana. ¿Veo uno? Vale. Tú también. Tienes 45. Es un bot. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad más? Ah, no. Estoy solo. Estoy ciego. Esta vez te la quité yo a ti, ¿eh? Pero venía hacia mí, ¿eh? No. Claro, es que hice nivel 2 para mí. Venga. Y lo tiene nuevo. ¿Este es el que nos dispararía? No, ¿verdad? No. Era una persona... Porque creo que uno lo tiene. ¡Ey! Me dan... Tranquilo. Tranquilo, Bobby. Tranquilo. Nada. Yo estoy... Yo voy bien. Con mi SCAR. Y con... La SKS. ¿Otro? Sí. No, no tengo mi A.8. Ya se ha muerto 3K. Ya, se me quedó ahí pillado. Es que estoy jugando con bastante lag, ¿eh? Tengo... 170. ¿Estoy jugando en Europa? No, puse el servidor de Sudamérica, ¿eh? Oh, con razón no. Ya me he emocionado que mi compañero me había dado más internet o algo. ¡Oh! Eso nunca pasará, compañero. No. Yo tengo mira de sobra, pero tengo de punto rojo. Si quieres te puedo dejar una mira por 3 y me quedo yo con la de punto rojo. ¿Dónde estás? Ah, no. Seba. ¿Dónde estás, Seba? Aquí. ¿Te sirve una mira por 3? Espero que sí. Toma. Vale, compañero, no te quejes, ¿eh? A ver. ¿Creéis que faltará alguno más por venir de la zona? Me imagino que se informar más que nada por nuestra derecha. Más por la seas campal, ¿qué por aquí? ¡Pam, pam, 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 pam. A ver, yo creo que no pueden quedar muchos viniendo de allí eh, sinceramente, porque ya está la zona muy cerradita. A ver, yo creo que ya está la zona muy cerradita, yo creo que ya está la zona muy cerradita. ¿Haces de Toretto otra vez? Sí. Sí. Vale, vamos a la zona. ¿Quién coge el coche? A ver quién llega primero. Toretto, Toretto, Toretto. Ay, mira cómo se esfuerza eh. Voy. Venga, Toretto. No te choques. Vamos a ver. Ya, a mí también eh. No, es un choque táctico. Ya, ya. Freno táctico, ¿no? Exacto. La perna de árbol, freno de piedra y este freno táctico que es chocarte contra lo primero que ves. Mira, no te dejé. Súbete. Llorón. Eso, llorón. Jajajaja. Han matado uno a puños. Se me ha parecido justo. Sí, supongo Pero Rodea Pochinkis y eso, ¿no? Sí Ya que vamos en coche ¿Para qué meternos ahí? Ya solo quedan 19 Quedamos 19, mejor Mira, vete hacia el look ese que hay ahí En W No, no, que está cayendo Está cayendo, aún no cayó Dirección W Venga, Toretto, exprime ese coche Cuidado con el árbol, ¿eh? No te choques Ahora voy, David Es el de Harry Potter No te preocupes, es el de Harry Potter No pasa nada A ver, 17 Nos quedan 13 por matar Es para el look, porque no lo veo Lo perdí Ya, yo también Sigue, sigue Habrá un perímetro No, pues bueno Vamos a Gatka Sí Yo confío en los años Al mínimo el cacho nos cobre Compañero Ah, que quiere ir solo Bien Yo tengo granadas, ¿quién preguntaba? Tengo granadas de sobra Tengo granadas de sobra Pregunta 12 Vale, Sebas Raptor 16 Oye, pues aquí estamos Tranquilitos Aparte tengo granadas de fragmentación De huma Turdidoras Y costo el monotop Tengo de todo Tengo el pack completo Cuidado con el árbol Hay uno, hay uno Deja tirado a su compañero Está detrás del loot Me quedo curando a estos Voy, vale Sí Me cura la placa Está bien Está bien Está bien Sí, sí Te preocupes de aquí Te preocupes de aquí Vamos a ver Vale, eso no solo, ¿eh? Debemos liquidarlo bien Sí Wow Wow, wow, wow Tranquilo Tranquilo, Obi Tranquilo Tenéis para curaros, ¿verdad? Ahí tengo una hermana Oh No Me llegó la hermana Mierda, mierda Me mató No Gracias Compañero Se agradece mucho Me precipité Come una granada Creo que está por punto de maría ¿Tenéis analgésicos de bebidas? No Aquí, 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 aquí del centro Aquí, no hay separado Thank you Es mío, ser mío, no tuyo Ser mío Robert, te envías saludos a Andreadas Voy a decir que me invito a este canal Pásicamente Ah, sí, de lujo, eh, yo encantado ¿Necesitas balas del 9? Bales del 9, yo no tengo balas del 9 Vamos a tirar las miras estas que no las tiro para nada Me adelanto un poco Vale, nos quedan 7 Vamos yendo ya hacia la zona Eh, cierra, la zona cierra bastante bien Cogemos el coche y hacemos la de atropellar, como hice yo Ah, no, no me da tiempo a coger el coche Tengo otro Vamos hacia la zona, rapidito, que no nos hagan dañito ahora Buah, a mí me pilló Vale Pues nada, date vueltas hasta... Bueno, me llevo uno Sí, llévate a uno que dispare Sí, llévate a uno que dispare Y el resto, pues, atropellarlos Que quedan 7 Mira, vete hacia el loot Hay un loot ahí ¿Ves el humo? Vete atropellando a la gente Que se le hice yo el otro día y está... Está cojonuda Ganó una partida así ¡Vaya disparos! Párate por uno, rápido Sí No, está escogido A uno De revés ¡Wow! Uno, cuatro, nueve Uno en el suelo ¡Blanco! Hay uno en el suelo Le estoy disparando Mierda, qué burro soy Y veo a otro corriendo Ahí, ahí, ahí Atropellalo Mierda, me atropellan a mí Vienen a por mí Uf, casi Raftor, reparte para disparar Raftor, dispara Raftor Raftor Mierda Hidra con el fuego, amigo Que los vehículos sí nos hacen daño Eh, Sebas, disparas Sebas 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 Párate Mi altillero no se dispara Por aquí había uno en el suelo, tened cuidado Ok Mi altillero se murió ¿Se le debió de ir la conexión o debe estar con algo? ¡Wow! No No hay WM o rayos Sí ¿Se lo abro? Voy a hacer la de lanzar granaditas Ok, ten cuidado Me van a cerrar ese vehiculo No No Sorry Quiero abrir el panamore otro día Wow ¿Veis desde donde disparan? No, pero ya me noquio Es bueno Casa, Casa Roja Casa Roja, vale ¿Dónde estás? No, ya me estoy curando Casa Roja arriba, vale, ya le veo Sí No me voy a curarme No, a madre ¡Muerto! ¡Vamos! ¡Cúrate! 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 Nos quedan dos ¿Te da tiempo a curarte? Sí Y corre Están tirando granadas Pero no veo desde dónde Mejor así Y corre ¿Puedo jugar otra? Compañero Esta va a ser la última del directo Porque juega el Madrid ahora Y quiero Quiero verlo ¿Están? Oye, uno Estaba corriendo a la zona ¿Queda uno solo? Sí Vamos a por él A ver Delante nuestra Estaban lanzando granadas En las casas Que había antes No, no, no Sí, en las casas Porque iba con el vehículo Era el del vehículo Ah, vale Aquí lo veo En el suelo Míralo Vale Victoria Victoria Ole No estuvo mal No estuvo mal Grado SS La primera y la última Del directo Victoria Oye Ni tan mal Ni tan mal Así de a gusto Compañeros Con todos vosotros Qué buena Compañero Delez Compañero Jugaremos Mañana En el directo Vale, que bien Bueno, pues nada Chavales Delez Aceptaré tu invitación Mañana Y así jugamos En el directo De mañana juntos Lo voy a ir dejando Por aquí Que juega el Madrid Me apetece la verdad Verlo Que se juega La Supercopa de Europa Y nada Muchas gracias Por estar aquí Compañeros Os agradecería Que llegados hasta este punto Me recomendéis A vuestros amigos Y aún más A vuestros enemigos Y espero veros pronto En el siguiente directo No me falléis No me falléis No me falléis